Nuestra selección mayor realizó su última práctica de cara al encuentro ante la selección de México mañana en el Monumental Estadio Cuscatlán. Tanto Henry Romero como Nelson Bonilla están conscientes que el encuentro no será nada fácil, pero que esperan que todos los seleccionados den lo mejor de sí para conseguir el resultado. Hoy en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, nuestra selección mayor sostuvo su último entrenamiento con el único objetivo de vencer a México y seguir vivos por el sueño mundialista. Van a venir a tratar de hacer las cosas bien, van a venir a tratar de venir a mostrarse y la verdad que para nosotros sabemos que no hay un mañana. Mañana nos jugamos el todo, mañana nos jugamos esas aspiraciones de poder tener la posibilidad de aspirar a la siguiente fase. Buscar los goles, estar concentrados y ser punzantes a la hora de llevar peligro a la cabaña azteca serán las claves para quedarnos con el triunfo. Y nosotros también vamos a salir al terreno de juego con esa mentalidad, esa mentalidad ganadora, porque la verdad si no salimos con esa mentalidad o con esa aspiración, pues lastimosamente dejaríamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y tenemos que aprovechar la localidad, tenemos claro eso y como le he venido diciendo, nosotros sabemos que nos tenemos que hacer sentir el viernes y el grupo está consciente de todo lo que pasa. Y en lo personal estoy feliz de estar en el país, de poder trabajar otra vez con mi selección y espero que podamos tener una alegría el viernes. Nelson Bonilla no le dio importancia a las bajas del tri mexicano para afrontar su compromiso en el Cuscatlán y aseguró que vienen con hombres de nombre a ganar al Cuscatlán y que no vienen a un paseo de campo. Nosotros sabemos que México tiene jugadores que pueden desequilibrar, nosotros tenemos que minimizar los errores porque si no ellos nos van a concretizar y acá nos tenemos que hacer sentir. Aquí están en el Cuscatlán, no están en México, no vienen a una feria, vienen a un estadio donde van a hacer sentir los jugadores salvadoreños y esperemos que el viernes sea así. Menos de 24 horas nos separan del duelo más esperado para los salvadoreños. Este será ante la selección de México. Nelson Bonilla aseguró que México no va a ser un rival fácil mañana en el Monumental Estadio Cuscatlán, pero tampoco tendrán un paseo de campo ya que los salvadoreños debemos hacernos sentir en nuestra casa. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.